También, ¿qué ocurrió en Pucalpa? Estas son las imágenes. Con ortigas, ¿no? Los vecinos del asentamiento humano Volomé se atraparon a dos delincuentes cuando intentaron escapar llevándose un balón de gasión a la ecuadora. Estos sujetos, como vemos, fueron sometidos, atados de pies y manos en medio de la calle. Pero además les cortaron el cabello y estuvieron a punto de dejarlos completamente desnudos. Al lugar llegó el serenazgo que evitó finalmente que los intervenidos terminen malheridos. Pero ellos no se salvaron de ser castigados con ortigas, como veíamos. Al final ambos fueron trasladados a la comisaría del sector para continuar con la denuncia respectiva.